Hola a todos, este es el último vídeo dedicado al comprobador de estado de baterías Ancel modelo BST200 que ya veíamos en vídeos anteriores. Antes de nada de ver la última prueba con una batería en buen estado voy a responder un par de consultas que me habéis hecho en vídeos anteriores. La primera era si aparte de para baterías de automóvil el mismo era útil para baterías de moto. Pues bien, tenéis que fijaros en el parámetro que indica la batería en la parte superior que aparte de los amperios hora indica otra cantidad en amperios que normalmente es el Cold Cranking Amps, el CCA, los amperios de arranque en frío. Pues bien, si vuestra batería tanto sea esos amperios de arranque en frío como los otros parámetros para otro tipo de baterías, os hice una pequeña chuleta de los diferentes tipos de batería que hay, pues bien, si ese parámetro aparte del de amperios hora es superior a 100, desde 100 hasta 1000, el aparato lo puede medir sin problema. Por lo tanto, para una batería de moto que el CCA por ejemplo fuese 150, el aparato se le puede configurar entre 100 y 1000, por lo tanto perfectamente puede medir ese tipo de baterías. No hay ningún problema. Pues nada, vamos a ir a hacer la prueba del aparato y vamos a ver cómo resultaría, cómo funcionaría. Lo único que tenemos que conectar es la pinza negativa al terminal negativo, en este caso no voy a quitar las tapas, ya que se puede acceder a los terminales sin quitarlas. Conectamos, a ver si consigo una posición que se vea bien la pantalla, como sería esta, nos indica el voltaje de batería 12,59 voltios, ENTER, realizamos la prueba de la batería, ya que lo otro es ver el resultado que no lo hemos sacado todavía, el idioma o la información de la versión. Por lo tanto, prueba de la batería. Instalada en automóvil, ya que la tenemos montada. Es una batería normal, no es AGM ni es batería de gel, por lo tanto batería normal. Y dentro de la batería normal tenemos diferentes tipos de baterías, pues tenemos que seleccionar la que nosotros tengamos. En este caso es una batería con el parámetro CCA. Nos podemos encontrar en baterías europeas que, por ejemplo, sean la norma EN. En la chuleta que os comentaba está indicado. Sería la norma EUROPA NORM. Es similar a la CCA, pero ojo, he realizado pruebas y la norma EN, que estaría aquí abajo para configurar, no es exactamente igual que la CCA. Por lo tanto, aseguraros si la vuestra es CCA o EN. Lo normal para baterías en España o baterías europeas es la norma CCA. Pues dicho esto, volvemos a ella, ENTER, configuramos el parámetro, que en este caso es 640, ya lo tenía configurado. Lo que hablábamos antes es que se puede configurar hasta 100 o llegar hasta 1000. Pues nada, lo dejamos en 640. ENTER. El aparato nos hace la medida de la batería, la comprobación y nos da una serie de parámetros. Que nos dice que la batería está buena, se aconseja recargarla, ya que no está al 100% de su estado de carga. Los voltios 12,62. El CCA medido es 582 sobre una clasificación de 640. El SOH lo tenéis especificado en la pequeña chuleta que hice, el status of health, el estado de carga, el estado de la batería, el estado de vida, que es del 76%. Tenemos el shock, el status of charging, el estado de carga, que en este caso está al 100%, la batería está perfectamente cargada. Y el último parámetro que dudábamos, que es el RES. Este parámetro, por deducción, después de realizar diferentes pruebas y demás, es la resistencia interna de la batería. He realizado pruebas con otra batería, como viste ya anterior, que estaba en mal estado y el RES estaba en 7,85. Era superior, en cambio, en una batería en buen estado como es esta, está en 5,37 o 5,35. Es un parámetro menor. Por lo tanto, el RES, el RESULT y MESURE RESISTANCE es el estado, el valor de la resistencia interna de la batería. Pues nada, todas las pantallas que tenemos, escapamos, volvemos atrás y tenemos voltaje de la batería inicial. Espero que esta última prueba o esta última comprobación os haya servido de ayuda, que la aclaración sobre las dudas que teníamos también os sirvan de ayuda. Y nada, hay muchos comprobadores en el mercado. Este solamente es un ejemplo de uno más. Si tuviera más, pues probaría más. Como solamente tengo este, he probado este. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.